Mariana, cosa que así todos estamos bien. Entonces empezamos con Mariana para que nos presente su propuesta. Desearles todos los éxitos y todas las bendiciones a cada uno de ustedes, porque sé que ha sido un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Entonces los felicito a cada uno de ustedes y adelante Mariana con tu propuesta. Gracias, profesora. Bueno, buenas tardes con cada uno de ustedes, profesores, compañeros, todos. Soy la alumna Mariana de Jesús Espinoza Romero, que cursa el tercer año secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción y con la iniciativa. Diana, denme un minutito, por favor. Por favor, por favor, por favor, todos con los micros cerrados. Todavía no tengo el hospedador porque lo van a transmitir por el Facebook. Y les voy a suplicar que tengamos los micros apagados, ¿ya? Muchas gracias y adelante, ahora sí, adelante Mariana. Profesora Patricia, antes de que continúe Mariana, ¿me lo puede compartir, por favor? Tengo problemas con la laptop para compartir su trabajo de Mariana. Ya, este, lo tiene, no, no lo tengo yo, el trabajo. Te tengo a tu WhatsApp, profe Patisita, por favor, estoy sufriendo ahí, entrando con el Zoom. Ya, este, mi WhatsApp. Ya, gracias. Entonces, este, por favor, si podemos empezar entonces con Mariana. Ya, ya lo tengo en el WhatsApp y lo voy a compartir. Bien, ahora voy a empezar a compartir. Vamos a compartir pantalla con la iniciativa de Mariana. Adelante, Mariana. Gracias, profesora. Ya, el título de mi proyecto es Sensibilicemos al cuidado de las plantas en casa y en el barrio. Les daré una breve descripción del problema. A nivel nacional, mundial y en nuestra población, los problemas del medio ambiente sobre los pulmones del planeta, los bosques, la desaparición de plantas, tanto en nuestra ciudad como en el mundo entero, es la causa de la deforestación. Ya que se está haciendo muy común en el mundo y ahora que también estamos con la presencia del COVID-19, las familias nos encontramos confinados en nuestras casas. Y los estudiantes recibimos la educación a distancia y razón por la cual debemos pensar que podemos realizar para seguir cuidando nuestro medio ambiente. Por lo tanto, una forma de tener el tiempo ocupado y no estar estresados nos permite que promovamos el cuidado de las plantas en nuestro hogar y en nuestro barrio y así contribuir en la oxigenación y la purificación del aire que respiramos. La razón por la cual promover el cuidado de las plantas, el riego, es seguir cultivando más plantas, ya que si no plantamos, el oxígeno se va perdiendo. Y por lo tanto, lo mejor sería cuidarlas. Los problemas del medio ambiente son todos aquellos que dificultan que sea posible disfrutar del derecho humano a tener un medio ambiente saludable. Curiosamente, el propio ser humano fomentando la contaminación de los suelos o destruyendo hábitats es el que está poniendo trabas a que este derecho sea efectivo. Por ello, nos planteamos retos a lograr. ¿Cuánto contribuyo al cuidado del medio ambiente si cuido mis plantas en casa y en mi barrio? ¿En qué ayuda nuestra iniciativa? A fortalecer la cultura ambiental en todos los integrantes de las familias y comunidad. Mejora la calidad de vida con la presencia de plantas que ayuden a oxigenar el medio ambiente en el cual se desarrolla las comunidades y las familias. También nos ayuda a que podamos fomentar nuestras familias, tanto como en nuestras familias y en el barrio para poder regar las plantas y cuidarlas, ya que si no hacemos eso, el oxígeno se pierde. Diana, me dice si lo avanzo o no, por favor. Ya, profesor. ¿En qué consiste? Nuestro proyecto Cuidemos las Plantas en Casa y en el Barrio atiende la problemática que se tiene a nivel mundial, nacional y en nuestra población de Sicuani, provincia de Canchis. Y en nuestro departamento del Cusco observamos con mucha preocupación la falta de cuidado de las plantas, ya que las plantas son vida. Por lo tanto, pedimos a nuestra población que tome en cuenta para poder parar con esta gran problemática, tanto como el cuidado de las plantas desde nuestros hogares y la comunidad. Entonces, a partir de ello vamos a promover por medio de publicaciones, de imágenes, grabaciones, el mismo que se dará a conocer por redes sociales para llegar a cada uno de nosotros, que seamos parte del cuidado de las plantas en los hogares y barrios. Regando, abonando, plantando, etcétera. ¿Qué recursos necesitamos para poner en práctica nuestra iniciativa ambiental? Necesitamos los recursos humanos, toda la población en general, recursos materiales, recursos de agua y o botellas con agua, carteles orientando al cuidado de las plantas, también recursos con uso de herramientas digitales, publicando por redes sociales de nuestros compañeros de la institución educativa, docentes y familiares. Describir cómo nuestra iniciativa ayudará en conservar la naturaleza. El proyecto ayudará a que la población se concientice a que al cuidado de las plantas es muy importante, ya que como lo dije anteriormente, si no hay plantas no hay vida ni oxígeno. Por lo tanto, debemos tomarnos un tiempo del día para poder cuidar, abonar y regar nuestras plantas, tanto como de nuestras casas, parques y barrios. Por lo tanto, como iniciativa ambiental, trataré de orientar de muchas maneras, tanto a mi familia como a la población, para que puedan saber cuán importantes son las plantas en el mundo, ya que hay mucha gente que no tiene una sola planta en su casa. Entonces, trataremos de que la mayoría de familias en Cicuani tengan plantas en sus casas y les enseñaremos a cuidarlas cada cuánto tiempo tienen que regarlas. La importancia de las plantas en el mantenimiento de la vida en la tierra nos ayudará a captar energía solar y elaborar materia orgánica, liberar oxígeno a la atmósfera, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, incorporan sustancias orgánicas y regulan el clima. Las plantas purifican el aire, por esa razón debemos conservarlas y evitaremos la contaminación ambiental. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, buenas tardes. Ya terminó la primera niña de exponer. Soy el biólogo Alejandro. Está muy bien la exposición, pero solo algunas precisiones para todos. Hemos pedido que el tiempo sea de alrededor de cuatro minutos para garantizar la participación de los quince jóvenes, señoritas, que van a exponer hoy. Segundo, ustedes nos han mandado sus trabajos y ustedes también tienen que tener sus trabajos en el momento que lo van a presentar. Porque si alguien me pide que yo ahorita se lo comparta, no voy a poder. Lamentablemente estoy en una reunión también. Entonces queremos que el material que ustedes han presentado lo tengan al alcance, hayan practicado para que usen adecuadamente el tiempo y todos tengan el mismo tiempo porque queremos que sea, como hemos dicho, en iguales condiciones. ¿Está bien? Entonces continuamos con la segunda exposición. Bien, gracias, Alejandro. Y vamos a ver a Ruth Wilka Quiste. Profesora, buenas tardes. Soy Ruth Mary Wilka Choque. Allá Wilka Choque. Ya, perfecto. Adelante, Ruth Mary, entonces. Miss, lo voy a presentar o solo lo puedo realizar así. Sí, preséntalo. Puedes presentarlo y, o sea, compartir pantalla y exponer. Ya, Miss. Pantalla. ¿Mi CP? ¿Se observa en la pantalla, Mary? ¿Se está observando, Miss? No. Compártelo. Ahí hay una flechita verde que dice compartir pantalla. Ya, Miss. Ahora sí, ahora ya está observándose. Ya, Miss. Bueno, en general, muy buenas tardes con todos. Bueno, la oportunidad de hoy voy a exponer, ¿no? Bueno, mi título de la PPT que hice, pues, es contaminación ambiental, de la cual hemos tratado de realizarlo, ¿no? Las definiciones es una de las cuales el doce de abril del dos mil veintiuno durante la pandemia, ¿no? Se realizó la Asamblea Ciudadana Ambiental. De ahí el encuentro de los ministros de medio ambiente, reunión con miembros de la asamblea, jefa de gabinete, de Soledad Cantero Sergio Fede Rovizque, uno de los que se había reunido en la reunión, ¿no? Secretario del Desarrollo Social y Ambiente. Una de las cuales en las ambientes se había dado el acuerdo fue en cómo podían promover o realizar, ¿no? En las prevenciones o para prevenir el medio ambiente, de las cuales fueron una de ellas prevenciones de ambiente. Consultar grupos de interés pertinentes para el desarrollo de sus sistemas de gestión ambiental. Una de las prevenciones que se había tomado. Limitar los impactos ambientales en sus operaciones por medio del uso existente de los recursos naturales, como también implementar medidas para restringir y evitar la contaminación y así reducción de desechos. El otro punto fue, las personas de los sectores deben conversación para la diversidad por medio de la gestión. Las minerías de la empresa que iban a contaminar el ambiente, ¿no? Como bien nos hemos dado cuenta, en muchas ocasiones las minerías o han estado explotando las minerías. O sea, aún ha habido más contaminación con las minerías en Puerto Maldonado, por Bolivia, por muchos sitios que si bien nos hemos dado cuenta o hemos estado investigando, ¿no? En estas ocasiones. Las otras oportunidades que fue, acciones para poder realizar o combatir la contaminación del aire. ¿Por qué digo el aire? Porque el aire es algo muy importante para todos nosotros. Sin el aire no podemos vivir prácticamente. El ahorro de energía reduce tu consumo de productos químicos, disminuye el uso de plástico. Usa la bicicleta para disminuir la contaminación del ambiente. ¿Por qué usar la bicicleta? Porque si bien nos hemos dado cuenta, nosotros al transitar, los carros han estado botando humo tóxico. O sea, ese aire lo estamos consumiendo nosotros o lo estamos respirando. En este caso, la bicicleta no contamina, no bota humo tóxico. Y en esta ocasión, pues, todos deberíamos ser más, ¿cómo decir? O sea, más eficientes o más conscientes de haber, dejar de contaminar en este caso. Eso sería todo. Gracias. Sería todo. Gracias. Patricia, ya acabó. Gracias. Este, voy a compartir la pantalla porque Josué Mamani Mamani nos ha alcanzado el proyecto y también tiene problemas para compartir pantalla. Adelante, Josué. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta sala virtual. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta iniciativa ambiental en formar promotores ambientalistas por el motivo de nuestro bicentenario, el de nuestro Perú. El título de mi iniciativa, la sensibilización a través de redes sociales a favor de la reducción del uso del plástico. La descripción. A nivel mundial y nacional en nuestra población observamos con mucha preocupación la contaminación ambiental y uno de ellos y principales son los plásticos, en este caso como platos descartables. Y más aún, en este tiempo de pandemia, se ha incrementado por la situación como son, por ejemplo, las atenciones por delivery, también el uso de mascarilla, los desechables, los descartables que son obviamente desechados y aumentan la contaminación ambiental en nuestra casa común, en este caso a nuestra naturaleza. Los objetivos con mi idea son lograr a la población a que puedan utilizar materiales reutilizables al momento de utilizar bolsas, sobre todo como son las telas, bolsas de papel o cajas de cartón. Un segundo punto, concientizar a la población a no contaminar nuestra naturaleza, estos mismos que sean por medios de comunicación y principalmente por las redes sociales. La descripción de las actividades, en mi idea, son poder contribuir al cuidado mediante la concientización y atender a la problemática que se viene a nivel mundial, sobre todo en nuestro distrito de Siguán y en nuestro departamento, obviamente. Como ya lo había dicho, estamos observando mucho uso de este material, muy daniño para nuestra naturaleza. Entonces, a base de ello, nosotros hemos planteado, o he planteado, que podamos concientizar a las personas utilizando la tecnología, en este caso las redes sociales, y que podamos, sobre todo, llegar a una conciencia por parte de toda la población en cuanto al uso de estos elementos. Gracias. ¿Podría seguir bajando, por favor? Bueno, para lograr nuestro proyecto, realizaremos actividades de publicaciones multimedia, como son afiches, anuncios, en cuanto a videos informativos, transmisiones, y diversos archivos y o contenido virtual, en este caso multimédico, para lo que son las plataformas principales en redes sociales, ya sean Facebook, Twitter, Instagram, e incluso podemos implementar nuestra idea en redes sociales conocidas por quizás los adolescentes, en este caso, como es el TikTok. Los recursos que podemos utilizar para esta más se utilizan en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a los recursos humanos, obviamente necesitaríamos la ayuda de todos los promotores ambientales, ya sea de nuestra institución educativa o de toda la provincia, y en cuanto a recursos materiales, las computadoras o los ordenadores para poder crear dicho contenido. Los recursos de herramientas digitales serían los software de creación, como son las de edición de video, edición de anuncios, etc. Nuestra iniciativa ayudaría a conservar la naturaleza, de manera, sobre todo, en la conciencia de la población, tendrían mayor idea a lo que es poder cuidar a nuestra naturaleza, y sobre todo, podrían, como quien decir, llegar a lo interesante en poder prestar la atención al cuidado de nuestra naturaleza. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, entonces, continuamos con Ashley Sonnés Soto-Kiris. Adelante, Ashley, del almirante Miguel Graff. Gracias. Gracias. Profesora, ¿me podría confirmar si se ve? No, todavía no, Ashley. Ashley, si le pones en la flechita verde que dice compartir pantalla, no me acepta, profesora. A ver, qué raro que no acepte. Sí, 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 debería de aceptarse. Hay que compartir pantalla y escoger el archivo que va a compartir, porque pueden haber varios que estén abiertos. Y también abrirlo, tal vez no está abierto tu archivo. Sí, sí, también. Aprovechando la indicación, para los que siguen, tienen que tener su archivo abierto en sus computadoras, para que sea un poco más fácil, y luego comparten y seleccionan. Ashley, este, ¿pudiste abrir? No, profesora, no me permite, porque está en una grabación en vivo. Bien, en todo caso, este, ¿podrías exponer tu iniciativa? Sí, nada más. Está bien, profesora. Adelante, Ashley. Sí. Profesora y profesores, con todos, muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer mi iniciativa ambiental. Y el tema se llama manejo de residuos sólidos a reutilización. Como sabemos, la contaminación de los ríos es uno de los mayores problemas ambientales. Y lo que más se ve en ello es que hay basuras desechables, lo que botan por las calles. Y las basuras que botan en las calles pueden acabar en el río, como, por ejemplo, botellas y bolsas de plástico en el río Vilcanota. Lo que no debe ser así, porque se está contaminando el agua. Esta situación produce una pérdida de biodiversidad para el sistema acuático. De esa manera, la pesca desciende, y además no solo eso, sino también la calidad del agua. También disminuye, y no es apta para el consumo, porque se puede atraer el riesgo de traer enfermedades. Por ejemplo, yo he observado que el agua del río Vilcanota se lleva a Cusco, a Pinipampa, para el consumo. El objetivo principal es reducir la contaminación del agua en el río para que sea apta para el consumo, y el sistema acuático se conserve limpia. Ahora bien, esta acción consiste en recolectar las botellas como también las bolsas de plástico. Luego, lavarlas para poder darle un nuevo uso, como realizar maceteros para la planta. Dispensador de bolsas, flores decorativas, portalapiceros, regadores de plantas, y entre otros. Para poner en plástica la reutilización, no se necesita inversión económica, sino que simplemente se necesita voluntad y creatividad. Esta iniciativa ayudará a disminuir la generación de desechos, a reducir la contaminación del aire, del agua que genera la producción de nuevos materiales. En conclusión, reutilizando, ayudamos a reducir el daño producido al medio ambiente, principalmente al agua. Gracias, profesora. Eso es todo. Muchas gracias a ti, Ashley. Y bueno, vamos a pasar a Juan Quiste Puma. Adelante, Juan. Está bien, profesora. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Se ve... ¿Podría confirmar si se ve? Sí, se ve. Ya. Mi iniciativa ambiental consiste en el uso responsable del agua. Número 1. Descripción del problema. El agua es indispensable para todos nosotros, para todos los seres vivos, como por ejemplo somos los seres humanos, animales, y toda la vegetación que se encuentra en el planeta. Entonces, el agua es lo que necesitamos en el día a día. en el día a día. la conciencia es solamente el agua potable, ya que el 3% se encuentra en diferentes lugares, como son los glaciares, ríos, quebradas, manantiales y agua potable. Y como decía, en los glaciares, ríos, lagunas, quebradas, las manantiales es básicamente un altanco y en el día a día, así poco, va a estar evaporando las glaciares, los glaciares, los glaciares, más contaminados, como el río, la monta, las lagunas se van a secar, las quebradas ya no van a existir, se van a ser tapadas. las construcciones que hay en día a día. Mi iniciativa va a preservar a las futuras generaciones y los sanos del futuro en las poblaciones. Teniendo la conciencia sobre el buen uso del agua, podemos vivir tranquilos, sin necesidades y apoyarnos en la población. plantaciones de árboles, ya que los árboles ayudan a disminuir y a conservar el agua que está a sus alrededores, especialmente operadamente, porque albergan a tres metros cúbicos de su alrededor agua potable, porque solo utilizan poca agua que está a sus alrededores. y realizar campañas de sensibilización por radioemisoras, por televisión y por todos los medios necesarios para tener un mundo consciente de la agua. Mejorar la calidad de agua bebiendo la combinación de los ambientes, cuidando el reciclado y hacer una descripción de la vida. El inicio del cuidado de la agua consiste en tener más conciencia social para proteger el curso, ya que sin agua no hay higiene y no hay salud. La agricultura no es orgullo económico se disminuye en una gran proporción. No va a haber paz social y no va a de qué poder alimentar. En la provincia de Canchis la contaminación ha ido a un excesivo aumento y nadie es consciente de la contaminación que hacen en sus distritos, sus comunidades, hasta en el mismo Canchis, en el mismo Sikwani, ya que están haciendo un mal uso de agua, dejando los caños abiertos, con los lagunas secas. El agua potable es dado para regar las chacras, jardines, lavado de caos. La población debe ser más conscientes con este recurso. Este recurso debe partir desde los hogares con un lavado de agua. los recursos que necesitan la iniciativa y a las autoridades nacionales, regionales y municipales y a la ANA para que se puedan capacitar a la población y comunidad para hacerles ver que hoy la naturaleza esté en peligro. necesitamos el apoyo de las autoridades y comunidades que tenemos en el futuro. Si no, hacemos responsablemente este líquido vital. Estamos haciendo las leyes y por la comunidad de profesoras que están en diferentes asambleas y capacitadores que también tienen un cuidado de agua. En la naturaleza el agua y los ríos debemos sin tres ya que nuestro patrimonio para todo ser vivo. Por ello los promotores un buen uso de agua si se ayudará a iniciar el es vida y la naturaleza es vida. Por eso quiero pedir de manera respetuosa que se sientan de lo que hoy tenemos que ellos también puedan disfrutar de la biodiversidad que estar utilizando los productos que no utilizamos. No dejar los caños abiertos ni goteras, reciclar el agua para los servicios higiénicos como por ejemplo cuando nosotros es más agua tal vez la lavadora podemos agarrar los hectáreas a los agélicos poner en práctica 5 reciclar utilizar reducir renovar y realizar más plantaciones de árboles bosques para la contaminación y poder cuidar el agua para las comunidades cantar y capacitar sistemas de agua incentivar a las personas que cuiden el agua y los bosques para tener aire limpio. Gracias al estudiante Juan Quispe Puma. Seguidamente vamos a tener a Frank Quispe Inca. adelante Frank. Gracias profesora. Me espero un momento voy compartir pantalla. Perfecto le pido a Juan por favor dejar de compartir pantalla. A ver voy a entonces dejar de compartir listo ya ahora si Frank puedes compartir pantalla adelante Frank. ¿Ya puedes compartir pantalla? No se puede no si abre tu archivo y comparte pantalla. A ver nada profesora. bien bien entonces igual que tu compañera Puedes exponer la iniciativa para no dilatar mucho el tiempo. Ante todo muy buenos días profesores y compañeros mi iniciativa son sobre las áreas verdes por qué son importantes las áreas verdes en las zonas urbanas el desarrollo de las ciudades ha transformado al mundo afectando sistemas ecológicos y naturales provocando repercusiones sociales físicas y psicológicas de las personas por eso la importancia de las áreas verdes se debe a reducir los niveles de depresión dos renuevan el aire polucionado tres reducen el estrés y la anchedad es casi que mejora la salud mental y la salud física también aumentan la creatividad capacidades mentales las capacidades por esas razones debemos cuidar a la naturaleza mi descripción de mi actividad mi actividad va a consistir en mejorar las áreas verdes de las terrenteras de mi colegio ya que con la pandemia que vivimos se ha visto abandonado vamos a hacer un mantenimiento integral de las áreas verdes del poda de césped plantas y árboles riego cuartelización y abono limpio y recolección de hojas secas ramas y hierbas poda de formación proporciona el tamaño y la forma que desean voy a acabar con la frase anímate si ayudas a la naturaleza te ayudas a ti mismo gracias muchas gracias franjil interesante la frase que nos trae frank adelante jessica condori quispe con la iniciativa profesora buenas tardes adelante jessica ya voy a compartir mi pantalla con la Ah, profesora, no me permite compartir. Intenta de nuevo a ver, por favor, Jessica. Un minutito. Ah, es que me encuentro desde el celular, quizás por eso no me permite. A ver, una intentada más, por favor, Jessica. ¿No permite? No, profesora. Ya, adelante, Jessica, entonces con tu iniciativa. Buenas tardes, profesora, igualmente compañeros. En esta oportunidad voy a exponer mi iniciativa a favor del medio ambiente, que lleva por título Manejo de Residuos Sólidos, Segregación y Compostaje y Reciclaje. Descripción del problema. El problema de la basura y su eliminación se han convertido en un tema crucial a nivel global, ya que los residuos que generamos, además de ocasionar un gasto social, económico, importante a los gobiernos, tienen un alto costo ambiental para toda la población y el planeta. El manejo inadecuado de los residuos sólidos provoca serios problemas ambientales, como la contaminación del agua, suelo, aire y la proliferación masiva de enfermedades, entre otras. Objetivo. Con esta iniciativa se busca reducir la contaminación de los residuos sólidos, además de dar un segundo uso a nuestros residuos, permitiendo mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, salud y reducir la presión sobre los residuos naturales. Descripción de mi actividad. Es importante tener una forma de manejo y organización de los residuos sólidos. Esta iniciativa consiste en organizar los residuos sólidos de acuerdo a su composición, teniendo en cuenta los colores de los botes que vamos a elaborar desde nuestros hogares, dando un segundo uso a algunos residuos. Los residuos aprovechables están, se puede verificar mediante el color verde, en los que se encuentran los papeles, cajas, botellas, latas y telas. Residuos no aprovechables están los vidrios, plásticos de alimentos, servilletas. Residuos orgánicos están los residuos de alimentos, restos de alimentos, cáscara de frutas, cáscara de huevos. Residuos peligrosos, pilas, focos, baterías, medicinas vencidas. ¿Qué recursos necesitamos para poner en práctica? Los recursos que necesitamos es elaborar botes de basura para poder clasificarlas los residuos de acuerdo a su composición. En caso con los residuos aprovechables les daremos un segundo uso, como por ejemplo, las latas usaremos como portalapiceros, las telas para elaborar bolsas ecológicas, entre otros usos de acuerdo a nuestras necesidades requeridas. Tal el compromiso de contribuir en el cuidado de nuestro ambiente y ambiente, la empatía y el compañerismo para poder hacerlo realidad. ¿Cómo aportará conservación a la naturaleza? El manejo adecuado de los residuos sólidos y procesos de reciclaje busca generar una conciencia de reducir el consumo responsable, mostrando que la elevada generación de residuos sólidos y su manejo inadecuado son uno de los problemas ambientales y de salud, las cuales se han incrementado en los últimos años. El aprovechamiento y la valorización de los residuos es un compromiso responsable, tanto de las autoridades ambientales y las comunidades, con el único propósito de salvaguardar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables que se encuentran a disposición de los seres vivos y la conservación de la naturaleza para las futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Pasamos a Judy Futuri. Adelante, Judy. Buenos días, profesora. ¿Tenés que ya? Sí, adelante, Judy. Un poquito fuerte, por favor. Buenos días con todos. Mi nombre es Julie Judith Futuri López. Soy de la institución educativa técnico agropecuario de Laya. Mi profesora y asentora es la profesora Roberta Valdés Turco. Mi tema es sobre las áreas verdes. Ahora les voy a dar una descripción del problema. En el distrito de Laya se puede observar una contaminación excesiva con la quema de pastizales a campo abierto como una práctica indeseable y sus efectos negativos hacia el ambiente, especialmente en los meses de agosto. Esta acción que acomete la población del distrito de Laya trae problemas de salud a la salud humana y como también al ambiente. La quema de pastizales provoca un desequilibrio en el ecosistema, destruyendo el hábitat de muchos animales de la zona. Destruye la fauna y la flora en grandes cantidades. También provoca efectos como el cambio climático, presentando bajas temperaturas en las noches. Además, el aumento de radiación ultravioleta en el distrito. Otros problemas que también se pueden presenciar es que la acción contamina el aire. Provoca la disminución de los niveles de infiltración y retención de agua en los suelos. Por eso mi objetivo es, uno, reducir la contaminación del aire que se produce a causa de la quema de pastizales. Dos, mejorar el cambio climático como las bajas temperaturas. Tres, cuidar la flora y la fauna para que los animales no estén en peligro de extinción. La descripción de mi actividad. Mi actividad consiste en la plantación de árboles de queunia que son típicas del distrito del hay. La forestación de árboles se dará en las orillas de los ríos que están cerca de mi casa para así poder contrarrestar las bajas temperaturas y para la conservación del agua. En mi iniciativa utilizaré los brotes de los árboles de queunia que tengo en mi casa, por lo que mi iniciativa no demandará dinero. Los recursos que voy a utilizar para mi iniciativa son los árboles, la tierra, herramientas y abono natural. Los árboles utilizaré árboles típicas del distrito del hayo como la queunia. En la tierra el área de forestación se ubicará en las orillas de los ríos abiertos amitaz. Las herramientas, utilizaré las herramientas que tengo en casa como el pico y también utilizaré abono natural. Los beneficios que voy a traer mi iniciativa son 1. Ayuda en la purificación del aire. 2. Reduce la temperatura del ambiente. 3. Es el hábitat de muchas especies de animales vegetales. 4. Nos protegen de los rayos ultravioletas. 5. Reduce el CO2 del ambiente. 5. Reduce el CO2 del ambiente. Hola. Pamela, ¿puedes activar tu micrófono? Bien, parece que Pamela nos encuentra en la sala y pasamos entonces a Josías Mamani Conde. Adelante, Josías. muy buenas tardes profesora adelante yo sí ya muy buenas tardes con cada uno de ustedes que están presentes en esta sala virtual mi nombre es josé es mamá ni con de soy del colegio gracias y hoy voy a poner sobre el nombre de mi tema se llama manejo de residuos sólidos ya el problema en mi comunidad y colegio es que en mi comunidad y colegio faltaría implementar algunos tachos de basura esto digo porque porque en mi comunidad que es un ensayo joyana faltaría implementar tachos porque yo veo que en las calles veo que hay desechos basuras tiradas por eso que pido esta esta función mi objetivo de mi iniciativa es que tiene como objetivo formar a las personas para que sean conscientes y sensibles con el medio ambiente y sus problemas asociados y que tengan conocimiento aptitudes actitudes motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de las soluciones para los problemas ambientales existentes y los nuevos también tiene como objetivo la planificación y desarrollo de actividades o programas educativas en materia ambiental para para todas las edades tanto para empresas particulares como administraciones públicas como tercer punto sería en qué consiste mi actividad mi actividad consiste en que pedir a las autoridades a algunos tachos de basura para así implementar en los lugares que faltaría o sea en las calles o en los lugares que las personas más transit transitan que mi actividad consiste en que hacer también reflexionar a personas que aún no saben que el ambiente es importante hacerle conocer las causas que podría generarse en esa contaminación que se está comprobando por todo el mundo que de esta manera ellos cambien y reflexionen de una manera diferente o sea que ya no más contaminación ya no más desperdicio y caiga una convivencia sana entre los hombres y el ambiente como cuarto punto sería recursos para poner en práctica mi iniciativa los recursos serían que uno de los recursos serían tachos de basura el otro sería muchas gracias y bueno Alejandro tenía un anuncio que hacerle pero bueno continuamos entonces después de ellos días está Raida Raida adelante gracias Raida gracias Raida bueno profesora no se puede compartir y puedo exponer sí 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 exponlo Raida muy buenas tardes ante todo con todos y bueno yo me llamo Raida Ancopar que es de la institución educativa Jorge Chávez del distrito de Marangani bueno como título lleva eh el cuidado de las áreas verdes el problema es la falta de espacios verdes y mi descripción sería eh los espacios verdes son los árboles el pasto y arbustos en jardines parques medianos estremezclados con todo interno construido el espacio verde es cualquier pedazo de tierra cubierta de vegetación generalmente se refiere a parques campos de golf campos deportivos y de tierra abierta en en el seno del área construida ya sea eh de acceso público o no en este caso en mi institución educativa tal vez donde hay espacio podríamos plantar árboles plantas bueno también quisiera decir que que es las áreas verdes también un espacio que reúne árboles arbustos flores y plantas la vegetación es la característica principal podemos catalogar como área verde un bosque un parque los jardines y por supuesto también la selva y en los colegios también constituye un área verde por ejemplo las flores las plantas que se encuentran en las medianas de las partes donde se hacen llamado como áreas verdes también los parterres de los parques la decoración de lados y bueno porque es importante el cuidado de las áreas verdes en nuestros colegios y escuelas bueno eh las áreas verdes ayudan a mejorar la salud de las personas una urbe que cuente con una arquitectura con zonas de árboles de los parques dedicadas al medio ambiente genera oxígeno combate al estrés genera inquietud por la realización de deporte y minimizan enfermedades sobre todo el carácter respiratorio estas zonas ubicadas en las ciudades colegios escuelas etcétera se consideran como un gran pulmón de oxígeno y por eso es importante tener áreas verdes en nuestros colegios y hacia casas comunidades en todas partes también para salud para lo cual es necesario y muy importante cuidarlas tener un buen mantenimiento en nuestras educativas eh debe haber un mejoramiento del cuidado de las áreas verdes aumentar más plantas donde falta y qué pasaría si no cuidamos nuestras áreas verdes en nuestras instituciones educativas bueno lo que pasaría es que no habría buena salud y también no se vería bonito ya que las áreas verdes son como decoraciones y hace que se vea mejor sería como todo contaminado no tendría sentido y para ello también podríamos dar soluciones soluciones individuales podría ser utilizar los parques los espacios verdes actuales para mejorar la salud personal convertirse en una persona físicamente actividad y así mejorar el bienestar personal también iniciar y participar en los jardines compartidos comunitarios otra sería compartir su conocimiento y educar a sus vecinos amigos y familiares también compañeros sobre los beneficios del espacio verde también abogar por más espacios verdes públicos ya sean en el colegio comunitarias y escolares y que son asistir a las reuniones del consejo del colegio también ciudad que se ocupan de la planificación urbana ya sea transporte público también la energía el aire y la calidad del agua para aprender más sobre ellos también promover prácticas sostenibles ambientalmente beneficiosas ya sea en las instituciones educativas y el tipo que son soluciones políticas y implementar más reglamentos y cambios de la organización de las que proponen más los espacios verdes y ambiente naturales en su diseño bueno profesor en institución educativa yo lo que haría para lograr tener un buen mantenimiento de nuestras áreas verdes debería organizarme con mis compañeros y compañeras también con nuestros padres de familia por ejemplo cada estudiante debería traer una planta para plantar a las partes donde no hay plantitas tal vez así podríamos hacer una faina entre todos y lograr que sea de lo mejor también yo como promotor ambiental diría mis compañeros y compañeras de mi colegio que sigamos conservando nuestras áreas verdes de nuestro colegio para que todos tengamos una buena salud para que se vea mejor y tener una vida mejor y saludable igualmente en nuestras casas y comunidades entonces debemos organizarnos para salvar lo que tenemos gracias gracias profesora muchas gracias raida y este vamos a invitar a kevin zapillado quispe pero antes de alejandro igual tenía que conversar con ustedes bueno este las exposiciones están muy bien pero algunos detalles no que vamos a dar al final como un un balance pero ahora por cumplir con nuestra cronograma de quince participantes vamos al final de del número quince que estaba programado va a entrar la señorita dana huaraca para exponer su su trabajo porque hemos elegido quince por alguna razón entonces necesitamos que se cumple ese número entonces continúen los tres que siguen y al final la señorita que indique para concluir y dar un balance de toda la disposición del día de hoy gracias alejandro y y bueno sigue kevin adelante kevin ah bueno en primer lugar muy buenas tardes a todos los presentes a los profesores al biólogo y a todas las personas que están presentes bueno presentándome mi nombre es kevin yonatan zapillado quispe y y y voy a dar a conocer mi iniciativa ambiental el tema que escogí fue la segregación y el y el computaje y el reciclaje y el problema de dar solución que es la primera parte de los cinco puntos es los hábitos y patrones como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas y de la población en pequeños cambios de su actitud y hábitos de los residuos sólidos y líquidos en su gestión que gestión significa meter acción a esto del como lo dijimos en el tema del compostaje la segregación y su reciclaje el punto dos que son los adjetivos que vamos a que vamos a ver en este tema primeramente vamos a conocer vamos a identificar lo que es el ambiente vamos a ver los recursos que nos ofrecen o sea la importancia de nuestro ambiente en nuestra comunidad que importante es para nosotros como influye por ejemplo el agua que importante es nos va a permitir conocer esto segundo conocer como nosotros con nuestros pequeños hábitos que hacemos en nuestra vida cotidiana podemos proteger a nuestra comunidad y a nuestros recursos y tercero también poder presentar una parte de la legislación ambiental que trae a decir esto la legislación ambiental es como derechos que protegen a nuestro ambiente voy a dar a conocer una pequeña también una pequeña parte de este de estos derechos que protegen al ambiente y cuarto como conocer los recursos y las herramientas que a todos nosotros podemos que podemos usar para conservar y aplicar acciones sobre todo el nuestro propio compromiso bueno ahora vamos con el tercer punto que es la descripción de mi este de mi actividad bueno voy a dar a conocer la importancia del ambiente y de los pequeños hábitos que pueden influir en ella bueno el reconocimiento de nuestro ambiente es muy importante para todos nosotros sobre todo la conservación de la diversidad biológica y el y el aprovechamiento de nosotros a lo que hacemos a sus recursos para su desarrollo sostenible porque sabemos que en nuestra comunidad tenemos muchos recursos y que tenemos que hacerlo tenemos que saber aprovecharlos porque es muy importante para que contribuyamos al desarrollo ecológico y al desarrollo de toda nuestra comunidad dos todos somos conscientes de cómo de cómo son nuestros hábitos de nuestra vida cotidiana porque en el caso anterior en una anterior reunión escuché una compañera decir que a un señor le había dicho que no bote basura pero sin embargo el señor no le había hecho caso que quiere decir esto es que todos no vamos a ser conscientes de cómo vamos a contribuir en el ambiente no todos vamos a ser conscientes en ayudar por así decirlo en esta pandemia los que se cuidan y los que no se cuidan porque no 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 todos han sido responsables han salido se han contagiado y así el Perú ha sido uno de los países en donde más el contagio se ha dado ¿por qué? por culpa de la irresponsabilidad de las personas por no hacer caso igual ocurre con nuestro ambiente porque no todos somos responsables no todos no todos cumplimos solo una pequeña parte y esta pequeña parte puede dar el ejemplo a los demás de cómo se puede llevar estas prácticas y si podemos dar el reconocimiento de nuestro ambiente como un derecho fundamental a través del inciso 22 del artículo 2 que nos dice que toda persona tiene el derecho a estar en paz al descanso al disfrute del tiempo libre y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida ¿qué nos trata de decir esto? si lo analizamos esto nos dice que toda persona tiene derecho a estar en un ambiente sano a un ambiente equilibrado ¿qué nos trata de decir que todos tenemos que tener un ambiente equilibrado que todos tenemos que respetar no podemos estar ahí por ejemplo vemos los casos en los cerros que las personas lo queman esto es una irresponsabilidad de algunos ciudadanos que no toman en caso no toman en cuenta no tienen conciencia es por eso que dije desde el inicio que solo una parte de nosotros podemos dar el ejemplo aunque no todos lo hagan pero nosotros podemos hacerlo en nosotros como promotores ambientales tenemos ese deber como cambio y vamos al cuarto punto que son ¿qué recursos necesito para poner en práctica mi iniciativa? lo primero que tenemos es el compromiso del estudiante al desarrollar dicho tema a dar solución ¿por qué digo esto es lo principal? porque de nosotros inicia que queremos solucionar porque de nosotros cuando vamos a investigar qué problema queremos solucionar tenemos que meter acción aunque sea en nuestro hogar por ejemplo si yo digo de residuos sólidos de no botar basura digamos que yo tengo un jardín a este jardín lo cuido no le bota basura le echo agua y así poco a poco lo cuido más vemos cómo este jardín se llena de naturaleza se llena de vida imaginemos cómo sería en este jardín pero en nuestra ciudad en nuestra comunidad cómo crecería la naturaleza si así aportáramos todos y sí o sí el estudiante como lo dije antes su compromiso porque si él no se compromete o sea si no estamos realmente comprometidos en dar solución a un problema es como decir que el trabajo lo vamos a dejar a media si no vamos a poder terminarlo y sin dar solución al problema por así decirlo simplemente ver investigarlo y sin dar solución la segunda es seguir con los tachos de basura eh sabemos que los tachos de basura siempre desde antes se ha dicho que se tiene que cuidar no sé que se tiene que hacer en los lugares por ejemplo eh cerca de los ríos porque vemos que personas lo botan a los ríos agua otras personas ven como estas personas botan estas basuras y también hacen el mismo acto pero qué pasaría si en vez de esa persona que está botando basura está la basura la está sacando por así decirlo y como que lo está botando a los tachos de basura que es una muy buena acción los demás también lo van a ver y se van a contagiar de esta acción es una manera de decirlo ser y otras acciones no botar basura como los estudiantes en cualquier ámbito ya sea en la ciudad o en el campo siempre reutilizar las cosas que vemos para dar un segundo uso y si nuestros y si nuestros pequeñas acciones pueden cambiar nuestro estilo de vida y ayudar al ecosistema a nuestros futuras generaciones a seguir con buenas acciones y que todo esto tiene que dar con el punto de vista que encontramos en nuestra comunidad para dar respuesta a todos los problemas que tenemos y cinco describir cómo mi iniciativa ayudará en conservar la naturaleza bueno nos ayudará en que pocos tengamos este esta práctica y lo sigamos haciendo dando ejemplo a los demás a las familias para que cuiden los ecosistemas y respeten la vida que la gente que contagie como es no de que una como dije desde antes una parte que no contagiemos vamos a practicar esta práctica como decir si de mí inicia esto va a ver mi familia va a seguir mi ejemplo y así en las futuras generaciones así posiblemente se haga que trato de decir que esto pueda que a las futuras generaciones también les enseña cómo es cuidar el ambiente de cómo es manejar los residuos sólidos de cómo es no botar basura y que por parte de las personas de una parte practicar estos hábitos que se darán cuenta que si queremos una comunidad o un país sano y limpio practiquémoslo y hay que recordar que con los cambios en nuestras vidas podemos contribuir en la familia y en el mundo sobre todo por ejemplo en este caso va a ser en nuestra comunidad porque no vamos a contagiar pocos de nosotros van a ver cómo nosotros hacemos estos actos pocos de nosotros nos vamos a seguir pero este acto se va a poder como decirlo van a poder los demás hacer prácticas si es posible y así como decir que los demás les ayude a contribuirse bueno profesora eso con eso concluiría muchas gracias Kevin y continuamos con Marjorie Mejía Coa adelante Marjorie hola Marjorie bien parece que Marjorie no está tampoco continuamos entonces con Luz Marina Quenta adelante Luz Marina eh profesora buenas tardes con todos los presentes muy buenas tardes que tengan una bonita tarde eh soy la estudiante eh Luz Marina Quenta de la institución educativa Vito Lagún Haya de la Torre de Oco Yoko Bama mi iniciativa ambiental eh es titulado como manejo de residuos sólidos con pos descripción del problema a atender en la comunidad de Maranganí provincia de Canquis los habitantes de la comunidad generan residuos sólidos la cual no lleva en práctica las tres heres las tres heres las tres heres los más importantes eh reducir reutilizar y reciclar puesto que a la comunidad no llega el camión reconector de basura es por eso que los comuneros desechan sus basuras en diferentes partes ya sean las chacras ríos canales pistas es por eso mi iniciativa ambiental es para la sensibilización a toda la comunidad para disminuir la contaminación en el campo realizando un compostaje con la finalidad de salvaguardar eh nuestro planeta puesto que puesto que el compost es un abono orgánico que lo obtenemos a partir de la descomposición natural objetivos iniciativa ayudará a reducir la contaminación transformar los residuos sólidos en compost la cual puede ser usado como abono para marino te escucho si puedes elevar un poquito la voz es que mi internet este se ha desconectado no ya entonces estábamos en el tercer objetivo eh reducir la contaminación ambiental para una mejor vivencia en la comunidad descripción del problema el considero que las verduras florestancias secas entre otros esto nos servirá para no tener desperdicios de alimentos ni acumularlos de basura, puesto que lograremos un abono natural sin gastar dinero. Así ayudamos a cuidar el ambiente. Recursos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pozo, una pala, agua, restos de residuos sólidos. ¿Cómo ayudará a conservar? ¿Cómo mi iniciativa ayudará a conservar? Mi iniciativa ayudará a reciclar y fertilización de fertilizantes químicos, la cual ayuda a mejorar los suelos agrícolas y, por tanto, a la mejora de su fertilidad. Cuatro. Con el compostaje estamos recuperando un recurso valioso para nuestros suelos. Cinco. Con el compost lograremos buena agricultura de manera natural. Y les voy a decir una frase. El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, salud. Vamos a invitar a Dana Huaraca. Adelante, Dana. Gracias. Adelante, Dana. Adelante, Dana. Adelante, Dana. Maestra, ¿se me escucha? Sí. Bien. Estimados y respetados compañeros y maestros presentes, les ofrezco un breve y cordial saludo. De igual forma, les agradezco por estar presentes en la respectiva sala para escuchar las iniciativas ambientales de los estudiantes elegidos para exponerlas. Mi nombre es Dana Alejandra Huaraca Manizo, del Colegio Unimático del Perú Mateo Pumacaba, del distrito de Sikuani, tercer grado. Estamos en el presente año 2021, en el cual conmemoramos el bicentenario de nuestro querido país, Perú, tras sus 200 años de su independencia, en la cual vamos a hablar de un tema muy importante. Un nicho de innovación y emprendimiento con enfoque ambientalista. Continuamos. La contaminación ambiental es un problema de suma importancia de atender, no solo hoy, sino desde siempre fue un problema del cual nos hemos estado olvidando. Hoy en día, a causa de no tener el interés debido al tema, muchos problemas se presentaron y a falta de tener diversas acciones para contrarrestar esto, es que estamos presentando muchos problemas. Y para el colmo, falta presentar muchos más, si es que no tomamos acciones. Las iniciativas ambientales son una de las formas más eficaces de tomar acciones para un tema tan importante como el ya mencionado. A causa de la hecha locura del dinero, el poder y el desinterés por nuestra casa, la tierra, está acabando con nosotros sin que nos demos cuenta. Por ello es que hemos formado una iniciativa ambiental que podemos realizar nosotros y contribuir aún mañana mejor. En resumen, mi iniciativa ambiental tiene un objetivo, que sería el ayudar a disminuir la contaminación ambiental y contribuir a un mejor mañana en el que no suframos hambrunas, desastres, etc. Descripción. Tengamos un claro ejemplo. Por favor, salgan a la calle. Miren a su alrededor. Ya nada es como antes. Todo ha cambiado. Y no es para decir que es un cambio relevantemente bueno. La basura, el aire está contaminado. Y esto nos está acabando. Ahora, ¿en qué consiste mi iniciativa de cuidado ambiental? Mi actividad consiste en que todos los productos que nosotros tengamos y que ya sean casi desechables, lo reutilicemos para algo más que no sea productivo. Por ejemplo, para alguien un cartón puede ser un simple cartón que no sirve, pero para alguien que quiere cuidar nuestro planeta puede ser algo para reciclar un cuaderno, una maqueta y mucho más. Y no simplemente ser un cartón que no sirve para nada. Sí, es reciclar, pero con la creatividad suficiente puede ser algo más que simplemente reciclar. Por ejemplo, reciclar un cuaderno con bonitos detalles y venderlo. No solo hacemos algo bueno por el planeta, sino por nosotros mismos. Sigamos con lo siguiente. Recursos que se necesitan para poner en práctica la iniciativa. Empezamos por lo económico. En cuanto se trata de lo económico, no es necesario pedir mucho dinero para hacer un gran cambio. Por ejemplo, para hacer un portalapicero se necesita una lata, goma, papel que no uses, regla, lapicero y creatividad. Como nos daremos cuenta, una lata es contaminante y al reciclarla es algo productivo. Es una de las mejores formas de ayudar a nuestro planeta y a nosotros mismos. ¿Cómo mi iniciativa ayudará a conservar la naturaleza? En resumen, ayudará disminuyendo la contaminación de la naturaleza a partir de los residuos contaminantes. Nos ayudará en nuestra economía, ayudará a crear unas mejores personas, reforzaremos a nuestra creatividad y finalmente promoveremos el cuidado al medio ambiente. Por favor, reflexionemos. Una pequeña acción puede hacer un gran cambio. Todo empieza de uno y, como dije, se expande en un río que puede hacer un cambio nada destructivo para los seres que habitan el planeta Tierra. Recuerden bien esta frase. Una pequeña acción puede hacer un gran cambio. Muchas gracias. Bien, Dana. Muchísimas gracias. Gracias. Y el estudiante Marjorie Mejía Coa de la Mauta ha estado tratando de aperturar su micrófono y no le obedecía la laptop. Así que adelante, Marjorie. 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 Marjorie, adelante. Sí, estás, sí has aperturado tu micrófono. Bueno, parece que Marjorie tiene todavía los problemas de conectividad o problemas tecnológicos, podríamos decir, porque su micrófono no se apertura y está presente y seguramente va a poder presentar su iniciativa. Y no se preocupen, las personas que no han sido seleccionadas igualmente van a ser evaluadas. No se preocupe. Alejandro. Bueno, para dar un balance de todos, primero felicitar a todos los expositores, varones y mujeres, que les ha tocado en esta ocasión. Bueno, algunas cuestiones. Siempre hay que estar atentos de las exposiciones y de leer los PowerPoint y las indicaciones, porque se dijo claramente que no todos van a exponer, solo un grupo. Si han presentado su iniciativa en el plazo, nuevamente en el plazo, han participado de los cuatro webinars previos y este, vamos a organizar todos los participantes para poder convocarles para el reconocimiento público como promotores ambientales en esta primera etapa. Bueno, vamos a comunicarles, calculo el día miércoles al respecto. Y ahí no acaba todo, ¿no? Vamos a continuar con las capacitaciones y sobre todo con las actividades que ustedes están planteando en sus iniciativas para ver cuánto están desarrollando. En el tema de liderazgo ambiental, no estuve presente en buena parte de la ponencia, pero hay que precisar algunos datos. Cuando hacemos una exposición, hemos dado un tiempo y eso va para casi todos que lo han respetado. No es un concurso, son las mismas condiciones para todos. Y tenemos que un alumno hablaba del respeto a la naturaleza, pero también debemos poner en práctica el respeto en este tipo de espacios. Porque si nos dicen un tiempo, hay que tratar de cumplirlo para dar oportunidad a los demás. Porque nuevamente queremos que todos los elegidos en esta ocasión participen. Vamos a tener oportunidad de escucharles a los que no pudieron participar, pero presentar sus iniciativas en otros momentos. Entonces es muy importante asociar el liderazgo con la oratoria, ¿no? El manejo en público de nuestra presentación. No necesariamente hay que leer todo el contenido, sino hay que ser bastante creativo, presentar algunas partes de nuestro trabajo y exponiéndolas en un lenguaje simple, pero que manifieste nuestra confianza. Decíamos, ¿no? El líder tiene que tener confianza en lo que dice, en lo que hace. ¿Y por qué les digo esto? Porque hemos dado una indicación de que nos envíen al correo el trabajo, pero me han mandado por WhatsApp fotos, lo cual no es. Hemos pedido Power, perdón, PDF o Word. Me han mandado PowerPoint, me han mandado hasta videos. Hemos dicho que no pongan fotos todavía, han puesto fotos. Entonces la cuestión es que hay que estar atentos a las indicaciones que se dan, porque las indicaciones se dan para trabajar adecuadamente un tema, ¿no? Porque se nos ocurre, ¿no? Entonces eso hay que mejorar para las siguientes veces. Todos los temas que han presentado hoy y los que han llegado y he podido leer brevemente son muy buenos, ¿no? Son posibles. Pero decían, el cambio empieza en cada uno, pero no podemos intentar hacer una iniciativa ambiciosa porque no somos salvadores de la humanidad. Hay limitaciones, ¿no? Como decían, ¿no? Podemos poner tachos en el río, no sé pues cuán posible sea, ¿no? Pero yo les digo una cosa. Mientras más tachos hay, hay dos tipos de personas. La que los usan bien, porque el tacho es para residuos ocasionales. Una bolsita de caramelos, una botella de gaseosa, digamos, ¿no? Ocasionales. Pero hay vecinos que cuando hay un tacho, por ellos fuera sacan todo lo posible de su casa. Y el tacho se llena, ponen en la base el tacho. Vienen los perros que hay demasiados en Sikwani. Y se genera un desastre. Y obviamente, la responsabilidad a veces se dice, no, del municipio que no hace su trabajo. Eso es un tema de participación, ¿no? Por eso hay horarios de la limpieza pública. Por eso ahora, por ejemplo, hay horarios de que hemos hecho las exposiciones. Hay número de exposiciones. Es un orden, ¿no? Para que todo marche, ¿no? Porque si tenemos treinta iniciativas y ponemos a los treinta de expositores, no vamos a acabar en una hora. Es obvio. Ahí es donde se generan competencias, queriendo o sin querer, porque hay personas que quieren hablar más y el otro menos. Y obviamente se desordena. Por eso hemos dado claro desde el inicio, doce a quince, ¿cierto? Y han sido justamente quince lo que han expuesto el día de hoy. Otro detalle. La tecnología no es la solución a todo. Si tenemos nuestra presentación, tenemos que compartir y no comparte. Y yo hice mi trabajo, lo expongo y no tengo por qué necesariamente presentar un PowerPoint. Puedo hacerlo oralmente, con un video. Lo importante es que yo, como alumno o alumna, exponga lo que hice, ¿no? Y hay que salir del apuro, ¿no? No hay que complicarse la vida. Yo les decía esto porque me han mandado a otro correo, me han mandado por otros medios. Y hemos dicho, el correo es más fácil hasta que el mismo WhatsApp, un correo, cargo el archivo y lo envío. Si había ese problema, nos hubieran pedido para explicarles cómo se manda un correo, pues, ¿no? Pero lo importante es que la mayoría pudo presentar su trabajo. Vamos a organizar entonces la siguiente etapa que es reconocer a los que han cumplido con las asistencias y sus trabajos para que sean reconocidos. Y quizás ahí en persona hablar unos minutos y darles unas indicaciones. Porque nos vamos a seguir viendo, sí. Nos vamos a seguir capacitando por estos medios también. Este es un primer grupo. Va a haber un segundo grupo. Todos quieren, obviamente, exponer, pero a veces no es posible por diferentes razones. Pero va a haber oportunidad para que puedan demostrar sus capacidades, ¿no? He visto jovencitos muy afianzados en el tema del manejo de este tipo de cosas. Hay otros que están en proceso. Pero lo importante es aquí lo siguiente. Que den la cara, como se dice. Que intenten exponer, ¿no? Que se escapen, ¿no? Y todos han tratado de cumplir y eso está muy bien, ¿no? Porque obviamente es una realidad nueva. Es una experiencia nueva. Como un detalle. Las capacitaciones de las instituciones públicas existen de diferentes maneras. Cursos, talleres que no son iguales, seminarios. Hay entrevistas, programas televisivos, cuyo fin es sensibilizar y comprometer a las personas. Hay una palabra que siempre se ha dicho compromiso. Entonces, el promotor ambiental es el que tiene un compromiso con un tema, ¿no? O con más de uno y lo desarrolla. Trata de hacer su esfuerzo y algo más. Da el ejemplo, ¿no? Entonces, como decía un joven, ¿qué pasa si el promotor dice voy a hacer tal cosa y no lo hace? Entonces, no es un promotor. No da el ejemplo, ¿no? Y a veces es cierto lo que decía otro joven, ¿no? Queremos que las personas nos hagan caso. No boten sus residuos. No contaminen el río. Pero a veces las personas adultas, digamos, no entienden. Y por eso hemos hecho un programa con jóvenes. Porque los jóvenes están en formación y a veces dan más ejemplo a muchos adultos. Como dijo el joven. No todos contaminan igual. Pero sí es cierto que todo ser humano, desde que se despierta hasta que duerme, genera un impacto en el planeta, sea pequeño o grande. Todos usamos agua, energía. Todos generan residuos, unos más que otros. Y ahí está la diferencia en la educación ambiental. Ser conscientes y aprender y no cometer el mismo error, ¿no? El tecnopor es un problema grave. Pero hay algunos establecimientos que optan por empaques más adecuados para la naturaleza. Lo que tenemos que hacer, y estamos trabajando una ordenanza para que esto se masifique, sea mayor. Pero obviamente cuesta. Entonces la gente dice, no, mejor un tecnopor que cuesta, cada tecnopor cuesta, digamos, 10 céntimos, ¿no? Pero el otro, que es compostable, que no contamina, que es bueno, digamos, no es malo para la salud, no tiene químicos, está, digamos, a 50. No, no puedo, dice, porque mis clientes no van a comprar. Entonces ya asumimos como empresas a veces que el cliente no va a comprar, cuando no es siempre cierto. El cliente a veces, como dijo el medio, garantizar un ambiente saludable. El cliente también quiere vivir bien. Y por eso a veces hay que tomar ciertas decisiones. Para concluir esta etapa, no cansarles. Agradecer nuevamente a todos los que han participado, han mantenido los requisitos de los horarios. Asistencias, sus trabajos, sus buenos aportes. Yo sé que muchos van a querer responder a lo que estoy hablando. Pero por cuestiones de tiempo también vamos a ir cerrando ahora. Quizá la profesora Patricia va a decir algo más. Y a través de este medio, del grupo que tenemos, vamos a oficializar la lista de promotores que han cumplido los requisitos. Y que van a ser reconocidos en los siguientes días. Que puede ser este día viernes o quizá el día lunes. Vamos a coordinar con la UGEL como debe ser. Hasta ahí me despido. Muchas gracias. Y sigan esforzándose por hacer un aporte a la gestión ambiental. Y no ser parte de un problema. Gracias. Gracias Alejandro. Y gracias a cada uno de los promotores ambientales. Que el día de hoy han presentado sus trabajos. Y aquellos que no se han podido conectar o no han podido presentar sus trabajos. No se preocupen. Ya los tenemos registrados. Ya lo dijo el biólogo Alejandro. Solamente se ha seleccionado una pequeña muestra de todos. Así que todos están en iguales condiciones. Los hayan presentado los trabajos o no. Entonces vamos a reconocerlos. Ya les vamos a poner el mensaje. La hora, el día exactamente. Para eso van a tener que ir a la presa de armas. Para recibir sus resoluciones de reconocimiento como promotores ambientales. No me queda más que felicitarlos. Creo que cada una de las iniciativas que han expuesto el día de hoy son muy interesantes. Tenemos el cuidado de las áreas verdes. Tenemos el manejo de residuos sólidos. El cuidado del agua que es bastante importante. Es decir, una serie de iniciativas que creo que ahora lo que nos queda es implementarlas. Porque si bien es cierto, las hemos escogido. Hemos hecho nuestra propuesta en un proyectito, un pequeño proyecto escrito. Ahora lo que nos toca es empezar a trabajar estas iniciativas. Y seguramente las vamos a estar monitoreando hasta noviembre, que cierra todo este ciclo de conferencias. Muchas gracias, queridos estudiantes. Y a los colegas que han estado presentes. Me agradezco el que se han estado conectando cada uno de estos días. Muchas gracias, chicos, chicas. Hasta el día del reconocimiento como promotores ambientales. Bien, chicos. Entonces vamos a cerrar la sala. Cualquier cosa, cualquier consulta por medio del WhatsApp. ¿Ya? Listo. Chau, chicos, chicas, colegas. Les han dado cita acá. Muchas gracias. Mucho gracias. Gracias, profesora. Hasta la próxima, profesora. Hasta la próxima, profesora. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesora. Hasta la próxima, profesora. Hasta la próxima, profesora. Caminos, cuídense mucho. Cuídense, cuídense chicos, cuídense